Dime ¿Qué pasó con tus besos? Y dos ya con el verano Hasta el fondo del mar Dime ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con tu mirada? Que ya no la siento Ni en mi soñar Y el mar Me dirá que tu amor No es para mí Y así Moriré por tu amor Dime ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con tu mirada? Que ya no la siento Ni en mi soñar Dime Dime ¿Qué pasó con tus besos? Y dos ya con el verano Hasta el fondo del mar Dime Dime ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con tu mirada? Que ya no la siento Ni en mi soñar Y el mar Y el mar Que ya no la siento Ni en mi soñar 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 Ni en mi soñar